Estoy conforme por medio de que él queda preso durante tres meses. Al cárcel no, todavía no lo ha operado la hija, pero está en espera de que lo operen. ¿Usted escuchó cuando la jueza dictaminó tres meses para la cárcel C-11? Sí, señor. ¿El nombre suyo completo? Cándido Rapsat. ¿El de su hija aún permanece o no en el Darío Contreras? Yomara Rapsat de Pinali. ¿Aún permanece en el Darío Contreras? En el Darío Contreras. ¿Cómo se siente usted en este momento, ya que representa a una de las víctimas en el caso de Yomara? ¿Cómo se siente? Bueno, yo veo que se está haciendo justicia gracias a Ulises Quesada, que es nuestro abogado. Y me siento conforme, me siento bien. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe Sánchez Oriado. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso, hermano? Eso me ha impactado las diez y pico de la noche, casi a las sombras. ¿Cómo venía ese carro? ¿Cómo ustedes presienten por ese accidente que impactó? Bueno, nosotros estábamos orillados, estaban las dos frente a mí. Cuando vino la camineta, en realidad, venía tan rápido, no le puedo decir que la vi. No me dio tiempo a nada. Ya. ¿Tu nombre completo? Guadalupe Sánchez Oriado. Chao.